¿Qué onda? ¿Qué onda loco? ¿Todo bien? Estamos en otro capítulo de Wattborn Adventure Estuve recorriendo un poco Costa Chatarra Acá con mis cúmpics El objetivo, cuál es lo que estamos tratando de hacer Esto no, ¿para qué? Esto no es acá El Costa Chatarra es cumplir con estas misiones para obtener el casquito El casco de guardia Que es conseguir 20 tulipanes raros 100 tulipanes raros, que va a costar una banda Derrotar ratas, bandillas, 500 Y derrota las manadas de tirantes salvajes, que nos faltan pocos Así que vamos a seguir atacando un poco por acá Vamos a hacer un par de... para variar ataques por acá A ver qué hay, a ver qué nos encontramos Acá no es un tirante, pero no importa Es lo que nos sirven nuestros cúmpics Nuestros chiquix de nuestra amigix Pichix, gargix Es que... no ayudan, no, no, no Digamos, no es necesario que peleemos Que yo también pelee Ellos pelean y suman la voz Van sumando, eh Miren, por ejemplo Miren, por ejemplo Otra vez toque el que le iba acá Derrota de ratas, bandillas, 249 Ahora van a vencer aún acá Ahí creo que ya la vencen Ah, no, era un bot Bueno, no importa Ahora van a ver cómo van sumando Bueno, acá no había nada Por acá Acá hay una calabaza que debe ser parte de las funciones de Halloween ¡Oye! ¡Es Halloween! ¡Halloween! Sí, hay calabaza y todo tipo de cosas Muy chuli Tenemos que ir recolectando Porque es Halloween, baby Estamos en víspera de Halloween Víspera de Halloween y Año Nuevo también Ah, de Navidad Eh, no Broma Vamos a seguir entonces Ahí va, ahí Dulce o truco, eh Como dijo el lenterito Uy, te gusta, fue derrotado ¡Guarda! Bien, ahí queda El tema es que nos pide pelear contra ratas Y no sé si estos suman Me parece, creería que no Porque pide solamente ratas, bandillas B249, no Tiene que ser ratas El tema es que te aparecen ahora lagartijas Te aparecen Eh, toritos Te aparecen perritos Entonces uno siempre Te va a encontrar correcto Vea, acá hay una rata jefe Ésta le agarra yo Esa rata jefe Déjenme también Vamos a agarrar las piñas La rata jefe, papi Viene con esto Con Scheller Que lanza el parásito lanzaminas Y carambito Que ralentiza las tropas Las tropas de mercurio, pepe Entonces, a ver Vamos a ver como es la táctica de asiempre ¿Quién está acá? Listo, vos te vas bombardeado Te gusta jugar con bombas Ahí tenés A este digamos que lo tengo controlado Salvo que un golpe de targa en principio Lo estire Porque vasor contra Golpeador de cerca Mira, te perdés Ahora tengo que ver A quién pongo Vamos a darle apoyo Eh, por acá Ahí Ah, nos cagó Nos cagó Veneno, entonces Aquí está Mirá, vos, bolíos A mí tiene un escudo Bueno, si no, si no A mí tiene un escudo Bien, esta está ganado ¿Qué quieren? Listo Esto Fácil Como Dios manda, querido Como Dios manda Bien, esto de conseguir De recolectar 500 ratas Todo muy es cartadito Porque son bastantes 500 Pelear contra 500 ratas Lo bueno es que si venimos Con nuestro recluta Es lo medio que nos ayuda ¿Viste? Ese va a perder Hay una peligra Pero No vayan a pelear ustedes Ahora sí se va a perder Está derrotado A ver si Voy a andar a pelear Voy a contraer este Ahí está Va a perder Seguramente también Ay, ahora te vas Te vas a ver Me voy a vengar de vos Hijo de puta Me voy a vengar Que me mataste, mi amigo ¿Dónde está mi amigo? O sea, acá O sea, acá Puedo venir para acá Acá se le hagan a una distancia Y... Hostia, voy a poner acá Ya, todo lo que hay Y... Uuuuuh... Ustedes acá Venimos ahí A ver si quiero para acá Bien, bien, bien Ahí está Carnelo Contrao solo Ayúdenlo Pero vean No lo entiendiste Y vean Bajo Ven como acá Está ahí Estuviendo La jugada de... El congelador No, no puede Con... El golpeador No, no Digamos que no puede Abatirlo de cerca ¿Qué pasa ahora? Ah O sea, este glacial Es muy eficiente Contra este bicho Por ejemplo, miren Contra... Este Contra Bruto Es muy eficiente Porque no lo puedo alcanzar Bruto es muy lento Ahora, si le cae arriba Y tiene la habilidad cargada Ya está Ay, no vi que me tocó Boludo Apreté No vi que me tocó Me parece que era un... Un potenciador Para levelear Una... Una tropa Bueno, entonces Vamos a ir por acá Acá hay otra rata Esta sí la vamos a agarrar Esta sí la vamos a agarrar Pendejo A ver A ver, a ver Tiene con dos morteros Que es algo muy, muy molesto Este vamos a dejarlo ahí Vamos a ir con... Es que las ranas no me sirven, boludo Vamos que voy a morir acá Y una bomba acá Mente siempre al mortero los juega a sab, boludo Qué molesto Aquí, a ver Ahí está Agarralo de cerca De esta pinta Este, boludo Otro mortero Vamos a mortero junto ahí Poblito papu Un bombazo Aquí estoy bloqueado Bien Bien, 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 buenísimo Hay que ir haciendo así Tranquilo Pillo tranquiki Ya tenemos creo que 250 Nos faltan 250 más rata de mierda Y no me acuerdo cuántas otras más Hay dos casillas a completar La de 500 y la de 200 de los tirones Que los tirones no me acuerdo dónde estaban Me parece que estaban de aquel lado Ahora me voy a fijar en nada Los tirones salvajes Me parece que estaban En el sendero de adoquines Por ahí está Bien, la jugo que estaban por ahí A ver si podemos bajar Es que no No me conviene Es que por el sendero de adoquines Que más fácil Terminar esa misión Obviamente no la damos Porque termina ahora Por lo que hay que esperar Que se spawneen y todo O sea, entrar y volver a salir A ver si encontramos algo por acá Buenísimo Como les decía Los tirones me parece Que están de este lado Ahí lo vamos a ver Ah, un robotito Una manadita Este es el legendario Bot común Entonces vos Acá Y vos acá Y un mani Ya está ganado Está ganado De este Easy, easy, bro Easy, easy Bien Tenemos una rueda de la fortuna Más que la cara de la sola Y Placa Que Algo aleatorio Reduce la duración De los aturdimientos De robot Cazador En un simul... Eh, bastante, boludo Para ser algo común En un 55% Bastante Vamos a agarrar la chatarra de acá ¿Por qué te fuiste, hermano? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Abrime esa chaturrens! ¿Dónde vas? Hay que llevar al nivel 23 Varios bots Que eso va a costar Por suerte Junté bastante oro Para comprar partes Eh... Ahí hay un tirón ¿Ven? Esto No sabía que estaban por acá Como les decía Por suerte Junté varios Junté varios Tienen bastante oro Para comprar partes Y poder mejorar Nuestros... Nuestros bots Y todo eso es muy diferente el tema Que por lo visto Te pide cosas Que no las puedes comprar Y hay que encontrar En las del mundo Está medio heavy Subir el nivel 23 Pero... No vamos a pasar O por lo menos Tenerlo todo al 22 A esta camada Que tenemos ahora Por lo menos Para hacer más peleas Y vamos a tener más chance Porque ahora hay que jugarla bien Para hacer la mision Esa que nos falta A ver otro tirón Por acá No hay Che ¡Búsqueme los titanes! ¡Búsqueme los titanes! Allá queda algo interesante No Es que creo que estaban por acá Los tirónes A ver Me la juego Que no me había visto Por esta zona Faldas Por acá De este lado Tienen que estar los tirónes Tienen que estar las tirónes Tía Corre, 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 corre Forrest Pequeño El gatito Pequeño Forrest Lo recolectamos acá Esta rata molesta A ver Sí, es por acá abajo Quiero creer que era por acá No recuerdo Supone que sí Pero ven que hay dentro del sequito este O capaz que suma que estén esto acá La verdad que no sé Eso ahí sí que ya no sé Harry Solo sé que no sé nada dijo Aristóteles A recolteros A recolteros Ven acá Una de nato Uh, nos están cagando Viste a Carnero ahí Agarrado en tu truco Lo están haciendo Pero vamos a ver A poco Así Bomba Voy a este aceite Perfecto Si se han oído con Carnero Se han deleteado Vamos Se han deleteado A ver Allá hay uno Mirá Sí, papirri Vení para acá Mozart Mirá Todos juntos Rápido Porque la vamos a hacer Bastante rápida La vamos a hacer A esta Vamos a ponerla de acá Listo Con uno O sea, la hay Listo ¿Lo quieren? A ver Quieren pumpan Esto es al toque Es habilidad pura Es habilidad pura Es habilidad pura Es así ¿Habiste la granada? Es esto esquerosa A ver Vení Dame este Oresio Dame el Horacio Papu Vení 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 La abuela mía Rata esquerosa Por la pera Te van a quedar A ver No Rico Es Es лед Es Ah Es Esto es una molestia, a ver, vale un poquito, se me mancha por catina, a ver si, a ver vos, se agrite un poco, listo, no vale bombita que se sacrifica, pero bueno, es algo buenisimo igual, porque si tenes tres bichos cerca, lo haces pelota cuando haces la explosión, la auto-destrucción. Viten, hay varias cajas acá, ya no veo la rata catinga esta, que catinga que es su hermano, por lo menos lo haces sumar, Saga de, uy, un muestro. Ehm, es que no hagas, no es un muestro, no es un muestro. Paragrafa, paragrafa, bombazo, buenísimo. Buenísimo. Uy, tenía otro cadenador, güey. Acá te dijo, ya lo teleportó al lado, o creo que lo llevaba a agarrar igual acá, no lo dejó a teleportarse. Tuk 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 Tuk, urghh. areas 3 Tricky, tricky. Nacís todo el mundo, Hay lugares donde estamos llenos de cosas, hay otros, oatl, que vamos, después van a ver más adelante, ¿No? No se puede hacer más lento, eh, ole. Las otras ciudades, por así decirlo, o sectores, tienen nieve, algunos con nieve, otros con siena, hay de todo, hay de todo, bichos nuevos, de todo. Esta es la parte más fácil, digamos. Pero estamos tratando de conseguir el casquito ese, que es uno de los últimos que quedan. Y después, bueno, pasar una de la siguiente etapa y hacer guiromba por ahí también. ¿Por qué no? Bueno, pues bueno, voy a hacer PvP y, bueno, continuar con las PvP y las tormentas. ¿Tormes listos? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Mirale, maldito superguenta! Bien, listo. Destruido. Me quiero fijar, me quiero fijar. Vamos, vamos a la City. Vamos a la City. Quiero recolectar a los que había enviado yo a mis reclutas, ¿no? Gratis, gracias, Papu. Eh, acá arriba. Vamos a recoger esto también. Chatarra. Uno, bien. Bien. Hacela, recoger oro. 80 de oro. Uy, y un par de fichas, buenísimo. Generador de chips. Y acá está, nos recluta. A ver, bien, bien. 125, bien. Pelusa, bien hecho. Y bien, recoger recompensa. Fusión lista. Músculo. Y cerradura ya tiene también. Vamos a mandarlo a correctar chatarra. Y a Boa mandamos a recolectar fichas. Bien, mejora. A ver, puedo mejorar a alguien. No, 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 no. Ah, sí. A vos te puedo mejorar, y mejora aquí. Más Papu, sí. Listo. Hasta ahí lleva tu bronca. A ver, entonces. Vamos al torneo. Ven que hay cosas de Halloween. Hay telarañas. Por acá también hay todo cosas de Halloween, ven. Se vienen las jugas, se vienen las fiestas. Entonces. Vamos al torneo. Lo que hice fue cambiar la estrategia de mis reclutas también. Vamos a ver si funcionan esta vez. Y si no, bueno, la pilola. Es el sueño que no funciona el virus. Está bastante lejos el virus. El problema es el encadenador. No me quiero... No quiero perder contra el encadenador. Pero el virus es otra amenaza también. Vamos a darle con bomba. ¿Qué puso ahí? Me deja ver qué puso. La puta madre. ¿Por qué más? Ah. El bloqueador puso. Lo que está pasando esto. Es que si pone el encadenador está malvido. Lo que pasa es que lo puede. Agarré, lo agarré, lo agarré. A ver. Tengo que proteger a alguien. A ver, a quién protejo, a quién protejo. A lo que le protejo. Veniendo acá. Estoy muy bien ahí. No se me protejo. Muertos, pero eso. Ojo. otra más no 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 me dejó matarlo hijo de puta no me dejó matar y saco y saco ahí acá abajo de dos y cargosa boludo bien bien mi encadenador esto es muy es muy vergatario esta vergaboy le mataron a cosas hijas no 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 dale carnero bien carnero ahora hay que ver si la ganan este tipo estoy ahogado a ver bum 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 afirma esta bebé le veo mejor de la parte del anterior de lo difícil que causing eso Eeeh Se cae muchacho No, ya esta bolo Peliza, esto es una garra Sos malisima Peliza, vale A ver si acá puedo usar algo Es que mirada bolido no es cualquiera que dice que ciencia esta, pero debería dejarse jugarlo, no tiene sentido que juegue inteligencia artificial, es un fraude la verdad, no puede ser boludo, pero pésimamente malpuestan los bichos boludo, uso a uno de corta distancia, enfrente a uno de larga distancia, de encima fraude que llegaba, cuidado que le va a dar la mano, a ver si puede ganar aca, a ver que puso, a ver, no es que la cago otra vez boludo, puso el evasor con brute, no, olvidate la mano, no, 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 bueno, no, 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 no no, 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 no hay chance, no hay chance, no hay chance se repite la historia todos los veces, todas las veces la misma historieta no podemos lanzar desde aca, tengo que ver como mejorar las habilidades, ya no traté de mejorar, la habilidad está, Pero el tema es la combinación de los botones Y el coso es solitario, amigo, dale Mirá que no hay internet, boludo Ahí está, batalla Es que la está haciendo re larga, boludo, es por el internet seguro A ver Si, la internet era para reconchar a la hora Vamos a agarrar un obstáculo ahí Puso eso allá El carnero es 22, boludo A ver, aquí me pongo, boludo No me voy a comer Voy a poner esto acá ¿A quién puso acá? A virus No, no me da conveniencia A ver, ahí está A ver Acá en veneno Acá en veneno Es que lo que le portó cerca, boludo, es increíble, la verdad Ya no le sacó vida Ya no le sacó vida, boludo Tres, uno acá A ver si voy a eliminar acá ¿Quién está ahí, boludo? No lo logro ver, me parece que lo he perdido Lo he perdido ¿Por qué? Ah, dejate de joder, chabón Nos cagaron ahí, me parece que me ha sido un empate Ay, no le sacó la noche, hijo No le sacó la noche No le sacó la noche Creo que nos ganaron por un milímetro, boludo A ver A ver qué trae, esto, esto, esto Que tengo que llevar con este y este Con Oculus que tengo que llevar nomás Tengo más ahora acá Ah, es que se lo bombardeó la entrada, ¿no? Carnero Y si hago doble, boludo Y si hago doble, boludo A la herramienta A ver Ah, anda la madre Hay que ahí Ahora Hay algún problema Tengo la arena acá Tengo la arena ahí Sí, tengo la otra La rana no se desfiende, boludo Ay Cubrite Vale masa, boludo, vale masa Vengan acá No se me cubren, boludo No se me cubren, chabón El eléctrico no hizo mierda, boludo El eléctrico no hizo mierda, boludo Miren el eléctrico, boludo No lo puedo matar nunca Bueno, ya está, boludo Ya está, boludo Les digo el eléctrico no se lo puedo matar nunca, boludo Ok Vergataria la cosa, vergataria, a ver, Patricky, así mantiene el 22, a ver, viene con bicho 24, a ver si la pija mía le voy a ganar, no hay chance, le digo. Vamos a cagarle con todo el peso a la ley, así fue este, a ver, vamos a hacer mierda de abajo, a ver, para colmo se molesta, a ver, salí acá, molesto, mire lo que es, uy, es una bestia, a ver, 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 aproximadamente lo poendo, a ver, a ver, a ver, con la filada de que te meten un bicho de esto. Bicho de nivel 24. Imposible. 3 perdidas. 3 continuas perdimos, bolos. A ver, batalla otra vez, a ver si podemos ganar. Y quiero los cofres, bolos. Vamos a cambiar de táctica. Voy a poner una cosa esa, la conchata madrina. ¿Qué es esto? El tirón, lo vamos a hacer con mierda. Y esto lo voy a poner acá. Ahí está, aquel... Quiero ir por aquel, boludo. Deportado, bomba de nato. Eléctricos, molesto boludo. A ver, a ver, a ver. Potenciate, potenciate, potenciate. Joder, punta, no refirió. Bien, inflexión mortal ahí. Ahí clico acá abajo. ¿Qué pasa ahí, boludo? No tiene problema. No tiene problema. Estoy de la buena de abajo, papi. Y la rueda de abajo, boludo. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está? Está cocinado. Bien, buenísima, boludo. Esta sí. Esta sí la ganamos. Esta la ganamos muy bien. Dos más. Y tenemos el gofre. Se ganó mi huele, se ganó. Está jodida, loco. Hijo de puta. A ver... A una del encadenador. Este es mejor a 20. Caer de arriba con todo el peso. Aquel, aquel, aquel. Es un problema. Este es una bestia problemática. La que es. Ay, ¿qué hago acá, boludo? El domino acá. Acá hay que tener cuidado con este, eh. Porque hace el poder molesto este. Lo tengo que tener controlado. Ah, está bien, está bien. Tengo acá. Bien muerto. Ah, acá cargoso. No, no, que me explota a mí, que hijo de puta. Justo me los hackeo, boludo. Justo me los hackeo, cabrón. Esa es la habilidad de hackear. Que hijo de puta, boludo. Acá me adorno a la frita, amigo. Esa es la habilidad. Que hijo de puta, molesto. A ver. Ahora avísalo. Buenísima. Buenísima. Buenísima, boludo. Buenísima. No, es que justo tiene la habilidad de hack. Que es una habilidad, que es como la que tiene el virus. Pero la tenés como habilidad, entonces se la tira uno y lo hackeás. Pero cuesta como sea y no sé como cuánto cuesta. A ver. Dale, de rápido, hermano. A ver, a ver, a ver qué trae. Bien. No trae el encadenador, pero trae aquello que me molesta el eléctrico. Este hay que ponerlo acá hacia así. Sicario. Vamos a ponerle a la bomba acá, hago lo que va a hacer. Cuidado, si la tengo en medio, es por el pinta. A ver. De acá para atrás. Bien. A ver, que va. Yo creo que no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ahí lo dejo. Bien. Salí acá. ¿Qué onda, boludo? No, boludo, no. Está acá en el temor esto encima, boludo. Ah, que lo porto aquí. No, no, no. Ahí está bien. Lo porto aquí. Bien, 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 bien. Me da con un martes 13, boludo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, cabón. Es que el hacker ese es muy molesto, boludo. Estres, recuperamos. Recuperamos todas las que perdimos. Buenísimo. Hacimos bien, eh. De un golpe a un tirón letal. Uff. Estaba duro, pico. Estaba duro, duro, duro. Uff. Así se juega, papu. Remontando. Dando de qué hablar. Demostrando por qué somos... Ah, perdieron. A ver. Acá hay un par de espiladas. A ver qué nos encontramos. A veces salen cosas épicas. Aunque no lo crean. Esas cosas conviene agarrarlas. Y bueno, loco. Vamos a visitar a un cuernito. Y vamos a quedar pescando con él. Y la próxima, loco, va a seguir... Habiendo misiones y todo tipo de lucha PvP. Y vamos a ver si podemos ganar un torneo, loco. Va a ser una banda que no ganamos un torneo. Perdemos todas. Y hasta luego, pico, hasta luego. No, en serio, hasta luego.